La Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de ese artículo 96 que regulaba esto, la Corte en sentencia C-671 del 99, dijo claramente que esos convenios de asociación sólo son permitidos con personas de derecho privado sin ánimo de lucro, la Corte enfatiza mucho el tema de que tiene que ser sin ánimo de lucro, entonces yo me cuestionaba una vez, se lo comentaba al doctor Giovanni, que uno hasta qué punto una entidad sin ánimo de lucro quiera meterle plata de investigación a una universidad pública o privada, lo dudo mucho, lo debo ahí, entonces me parece que es importante que tengan en cuenta que la Corte ya dijo que esos convenios solamente pueden con entidad y no hay un ánimo de lucro. Gracias doctor John Raymond. Pues revisaremos el punto, no conozco esa sentencia, pero me parece un punto que hay que revisar y le agradezco mucho al señor secretario. Muy bien, la doctora. Muy buenos días, Nora Giraldo, directora de planeación de la Escuela Tecnológica de Artes de Borarango, de Envigado. Mi pregunta es respecto al objetivo de calidad que se está posponiendo, pues teniendo presente para esta reforma de la ley, hasta qué punto se tiene presente en el, hace menos de un mes, en el acuerdo 1030, donde se reforma el pago de los docentes de cátedra, por ejemplo, en donde hablamos de un profesor auxiliar, asistente, asociado y titular, en donde las reformas realmente tenemos nosotros una preocupación grande, instituciones de educación superior, a pagarle a un docente 11 mil pesos por hora cátedra y un doctorado y una maestría en un docente de 18 mil pesos la hora cátedra. Además, si son profesores de tiempo completo o medio tiempo, cómo es posible que se pueda tener presente la calidad de la educación, sobre todo a nivel de productividad docente, cómo vincular a esos docentes con unos sueldos de esta magnitud. Yo creo, doctora, que tiene toda la razón y con respecto a este decreto 1030, pues estamos ya al frente de eso, lo más probable es que muy pronto salga un decreto modificando esto, todavía no tenemos, debo decirlo del todo claro, por qué apareció el término regional, porque siempre había salido realmente para los de orden nacional, aún para los pocos que quedan de orden nacional estamos de acuerdo que es una limitación muy grande en cuanto a la capacidad para conseguir profesores con buenos niveles de formación. Por eso precisamente la propuesta, es decir, si esta propuesta lograra pasar y convertirse en ley, obviamente esto ya nunca más aplicaría, porque entrarían realmente las instituciones, todas las instituciones de educación superior al régimen universitario. Eso también va a tener un impacto para ustedes y nosotros estaríamos desde el ministerio trabajando trabajando una transición y obviamente un incremento en los recursos para poder cumplir con esa transición. Pero ciertamente el 1030 trajo esa limitación para las instituciones también de orden territorial que pues consideramos nosotros debe ser modificado otra vez. Muchas gracias. El doctor John Harvey. Muchas gracias. John Harvey Gravito, vicerector de docencia e investigación del Politécnico Colombiano Jiménez Cagaví. Un agradecimiento al doctor Lorenzo y al doctor Giovanni por la invitación y a un espacio fundamental dentro del tema que nos atañe en el futuro cercano de las instituciones, diría yo, en este tipo de invitación, las no universidades, como se ha vuelto ya el discurso, universidades y no universidades. En ese asunto, doctor Javier, es recalcar un poco la conversación que tuvimos en la red de instituciones con formación técnica y tecnológica. Le cuento que el documento con las 18 declaraciones de la declaratoria de Bogotá, como fue bautizado el documento, se lo entregará el presidente de la red, el doctor Prasca, cuando usted llegue al conversatorio en este periplo que está teniendo por todo el país, cuando llegue a Bucaramanga. Está más de un 60% ya firmado por 25 instituciones de todo tipo, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas, instituciones técnicas, todos con formación técnica y tecnológica. En ese asunto, doctor Botero, de las 18 declaraciones no podría quedarme yo aquí una por una, pero yo quiero resaltar lo fundamental. En esencia, el análisis técnico que tiene el documento de la reforma tiene un clamor general de parte de la red y diría yo de todas las instituciones y es que es una reforma que en su gran compendio, en su gran estructura, habla mucho o apunta mucho hacia cobertura. Y aunque hay un solo artículo que determina que es un interés del Estado preservar la calidad, con respecto a calidad no hay ningún tipo de direccionamiento dentro del documento, si la realidad es que estamos apuntándole a la calidad, entonces el documento adolece de cualquier profundidad de reflexión en torno a calidad, distinto a encontrar casi un 80% de artículos de la reforma que todos apuntan a cobertura. Y si no estamos lejanos y respetando mucho los criterios que se tengan allí inmersos, cada paso que damos en cobertura es un paso que nos alejamos y nos pone en riesgo para poder abordar la calidad. Le estoy hablando de una institución en la que me corresponde en este momento hablar que tenemos 14 mil estudiantes, hablo con respeto por el tecnológico de Antioquia que ya tiene 13 mil estudiantes y hablo por un capítulo Antioquia de instituciones de educación superior que le aportamos a los indicadores de la Nación 60 mil estudiantes en este momento, 60 mil estudiantes que podrían convertirse en un número mucho más alto seguramente con algunos indicadores y aportes que la reforma trae, pero yo quisiera preguntarme de qué forma podemos nosotros también responderle al Ministerio los requerimientos de calidad en una ampliación de cobertura desmedida cuando no tenemos ni siquiera los docentes para poder mandar a todos los rincones de Antioquia, por citar solamente un tema, cómo podríamos nosotros garantizar calidad en infraestructura logística, en infraestructura de laboratorios, cuando queremos llevar un programa netamente técnico y tecnológico a un municipio, son cosas que definitivamente deben estar resueltas dentro de la articulada. Y de alguna forma cerrar mi intervención doctor Botero con toda la intención de que por favor la reforma no nos meta en el mismo costal a todas las instituciones con el mismo referente de que todos queremos o debemos o debemos soñar con ser una universidad. Yo quisiera dejar sobre la mesa la pregunta más bien, ¿será que las universidades que hoy se precian de tener acreditación de alta calidad le han apostado a la articulación con la media técnica, le han apostado a la formación por competencias, le han apostado a todos los elementos que sobre la mesa nos puso el ministerio para mejorar la vocacionalidad técnica y tecnológica? Creo que estamos muy lejanos, yo conozco de cerca el funcionamiento de la Universidad de Antioquia, no le conozco el primer convenio de articulación con los colegios de Medellín, distinto al tecnológico de Antioquia, distinto al Politécnico Colombiano, distinto al ITM. Entonces, si el techo es ser universidad y nosotros no estamos interesados en ser universidad, situación que le plantea usted a Bogotá, situación como la del Politécnico Colombiano que dos veces hizo el esfuerzo de ser universidad y nunca pudo lograrlo por más conceptos favorables que tuviera, es porque nosotros somos distintos, nosotros debemos tener un techo de reconocimiento de formación técnica y tecnológica con características distintas a la universidad ortodoxa. Le agradezco mucho. Bueno, yo creo que los puntos que toca el vicerector pues son bien importantes, aunque debo decir que no sé muy bien de dónde provienen ambos. Realmente si uno mira aún en el número de artículos, realmente la ley, la propuesta, tiene mucho más que ver con calidad que con cobertura, mucho más. se propone la consolidación de un sistema de calidad, creo que eso, digamos que en Colombia se ha venido construyendo, pero no está articulado, no tiene todos los elementos entre sí, se fortalece mucho ciertamente la inspección y vigilancia también como un elemento de calidad, el fomento, la investigación que al final tiene que ver es con calidad y no con cobertura, la internacionalización pues que tiene mucho más que ver con calidad que con cobertura. Yo diría que pues sí hay unos aspectos que tienen que ver con cobertura y que tienen que tener que ver con cobertura porque pues ciertamente no hay peor calidad que la de no poder acceder. ¿Cierto? Si un joven no puede acceder a una educación superior pues es la peor calidad de educación superior para ese joven. Entonces creemos que obviamente hay que promover mucho también la calidad. Pero pues yo no diría, obviamente creo que todo es sujeto de mejora y por lo tanto pues también estamos escuchando y recibiendo propuestas de cómo fortalecer más esa política de calidad. Quizás de pronto el comentario, vicerector, venga pues de fuentes de recursos, no lo sé, hay un incremento en las fuentes de recursos tanto a instituciones de educación superior, es decir, a instituciones de educación superior en general y todos estos incrementos están relacionados con cuatro aspectos, tres de los cuales tienen que ver con calidad. Entonces de nuevo son tres con calidad y uno con cobertura. Entonces no sé muy bien de dónde viene, quizás es claro que para los medios de pronto es más fácil y es mucho más vendible ciertos aspectos que tienen que ver con cobertura, aspectos que tienen que ver con calidad, calidad que son mucho más difíciles de entender y de vender y redactar. Pero bueno, de nuevo pues la observación es muy bien recibida y pues esperamos, sí me dijo el doctor Carlos, que mañana que voy a Bucaramanga pues nos van a presentar la propuesta y con toda certeza la estudiaremos y nos reuniremos con ustedes porque creo que es la forma pues de trabajar este tipo de propuestas. El segundo punto, con respecto a universidad, precisamente lo que nosotros estamos planteando va en la misma dirección, es que no todos tienen que ser universidad y ojalá se conserve toda la diversidad del sector, pero que no les pongamos techos de entrada a las instituciones que es un poco lo que existe hoy, pero que una institución universitaria, lo que es hoy una institución universitaria, que sería realmente con esta propuesta una institución de educación superior, pues quiere fortalecerse como un politécnico o como una escuela tecnológica o como una institución técnica profesional, pues lo puede hacer y pues no veo tan claro ese limitante. Obviamente yo creo que el Estado tiene también que apuntarle a, llamémoslo como las instituciones de punta en cuanto a investigación y formación de alto nivel y a esas es a los que vemos ahí mucho más las universidades u otras instituciones con acreditación institucional. Pero de resto, pues precisamente el objeto, el espíritu de la propuesta va en esa dirección, en que no se piense que es por lo que muchos lo hacían, para poder ofrecer este tipo de programas tengo que dar el paso, el cambio de carácter o el reconocimiento como universidad. El planteamiento es que se puede ser de la más alta calidad como universidad o como cualquier otro tipo de institución de educación superior. Pero pues también recogemos el comentario y pues si hay puntos en la propuesta, pues obviamente será analizada a fondo. Claro que sí. El señor rector, usted como es de la casa, le voy a pedir el favor. Muchas gracias, viceministro. Nuevamente, muy buenos días para todos. Yo quiero como resaltar dos o tres cosas que nos parecen importantes, señor viceministro. Primero, las bondades de la ley discutido en nuestro Consejo Académico en el Tecnológico de Antioquia y tengo casi la seguridad que así como lo han hecho otras instituciones similares a la nuestra. Un debate supremamente serio a los 160 artículos que tiene el proyecto de ley. Resaltaría muchas cosas, pero quisiera más bien entrar a presentar algunos elementos de reflexión. El primero, si bien es cierto que las instituciones universitarias, con el planteamiento que se hace hoy en día, en la misma reforma a la ley 30 del 92, 19 años después, me parece a mí que es importante tener en cuenta, hablo de lo público, que no hay efectivamente un articulado concreto, doctor, que trate o por lo menos asemeje anclar unos recursos y que no quedemos supeditados, hablo básicamente, a las instituciones de educación superior pública, instituciones universitarias. En este caso, para el departamento de Antioquia y tengo entendido que para las otras tres instituciones de educación superior, instituciones universitarias del municipio de Medellín, Politécnico, Jaime Saza Cadaví, Tecnológico de Antioquia, Colegio Mayor, Pascual Bravo y el ITM. En este caso, concreto, es el siguiente, no hay una ordenanza como tal, no hay un acuerdo municipal que le diga definitivamente a estas instituciones, qué pena hablar por ellas, a favor, desde luego, que nos diga definitivamente a partir de la sanción de esta ley, los recursos para ustedes van a ser esta cantidad. Vivimos escasamente las matrículas, de paso le cuento al doctor John Harper, muchas gracias por su aporte. Las matrículas en el TDA y en el Politécnico están congeladas con un esfuerzo supremo hace tres años, esfuerzo supremo del de gobierno departamental. Pero en este momento también, y anoche se lo decía en este mismo escenario al señor gobernador, que estuvo haciéndonos una visita, inaugurando o formalizando los grupos de investigación, cinco grupos de investigación que tenemos clasificados en conciencia, le comentaba, gobernador, denos la posibilidad de que no quedemos con esa angustia, los estudiantes, los profesores, la familia de la institución universitaria tecnológica de Antioquia y con seguridad del Politécnico. Mañana o pasado hay cambio de gobernador y si no hay buena empatía entre quien gerencia y entre quien entrega los recursos, con seguridad que vamos a tener dificultad. Entonces, una situación muy clara que me parece a mí que vale la pena como examinarla en el momento de la sanción de la misma norma. Inclusive miraba en alguno de los artículos donde se menciona que para las instituciones nuevas sí van a tener este tipo de cosas. Pienso yo, ¿qué va a pasar con las que están en este momento funcionando? Habría que tratar simplemente una reflexión que de paso le quiero comentar a todos los asistentes, nosotros enviamos dos comunicaciones, usted me respondió una, doctor, en la cual hacíamos once aportes, once ítems de aportes que en su mayoría se han tenido en cuenta. Nos preocupa también un poquito la parte regionalización. El doctor John Harvey hablaba de 60 mil cupos. Le quiero comentar, señor viceministro, qué pena que hablemos específicamente en este punto del TDA. Ya tenemos una cuenta, doctor John Harvey, de 6 mil 191 estudiantes en regiones. Esta es la única institución que hace presencia en 69 municipios del departamento de Antioquia. Yo quiero, cuando usted guste, señor viceministro, que nos invite al equipo académico o poderlo invitar a usted o que usted elegue personas que nos sentemos a mirar esto. Yo, a mi manera de ver, elemental a lo mejor, queremos seguir llevando educación superior, usted lo estaba planteando ahorita, pero lo tenemos que hacer con la calidad pertinente. Pero también es cierto que la calidad en regiones puede ser cuestionada y tengamos la absoluta seguridad que otras instituciones por carencia de registros calificados. Aunque tengan ganas de hacerlo, no lo pueden hacer. A veces, escúseme el término, señor viceministro, y le hablo con toda la franqueza, es triste que los muchachos que los días hablamos de un departamento que tiene 63 mil 612 kilómetros cuadrados, que tiene todos los problemas habido y por haber, se salvará un poco Medellín, pero salgamos de aquí de Medellín y conocerá usted la realidad que viven los muchachos, los bachilleres en nuestro departamento. Cuando le digo esto, es que nosotros llevamos educación superior, el Politécnico, el Tecnológico de Antioquia, con el sano propósito de evitarle a los muchachos que cojan proyectos de vida que no son los más indicados, de quitarle a los grupos al margen de la ley, doctor, la posibilidad de enrolar muchachos en este tipo de cosas, de que no sigan metidos en la droga, las niñas en la prostitución, porque no tienen absolutamente más nada que hacer. En ese compromiso estamos nosotros empeñados, evitar la migración de estos muchachos a la ciudad, a venir aquí a agrandar, a acumular grupos de ejércitos, de desempleados que no tienen definitivamente nada que hacer aquí en la ciudad. Entonces, inclusive con el señor gobernador lo planteamos allá, el Tecnológico de Antioquia, qué pena sigo hablando de él, es del Departamento de Antioquia, no de Medellín. Aquí hay 56 instituciones de educación superior y de TIP, de corte universitario, tecnológico y técnico, hay 35, 37 aproximadamente, donde hay mucha posibilidad de estudiar, allá no lo hay. Yo sí quisiera que en esa flexibilización que usted habla, señor viceministro, tuviéramos en cuenta este tipo de cosas, para mirar cómo hacemos empatía de manera tal que nosotros podamos seguir obviamente ofertando programas de educación superior en las regiones que tanto las necesitan. Ese es nuestro propósito y créame que nos ponemos ya a disposición como a lo mejor lo harán algunos de nuestros compañeros para seguir contribuyendo para mejorar obviamente la cobertura, que de paso lo digo, la cobertura académica en este país está en promedio en educación superior, viceministro, aproximadamente entre el 33 y 35%, el Departamento de Antioquia, único en Colombia, la tiene casi en el 40%. Muchas gracias, señor ministro. Yo creo, rector, que usted tiene toda la razón. Precisamente, pues en la propuesta que está en discusión, se pretende dar esa garantía de recursos, de los aportes, por un lado de la nación, por otro lado de las entidades territoriales. pero tiene toda la razón en que lo que hace pues es recoger lo que está en la ley 30 de garantizar los aportes, en este caso pues sería a partir del año de aprobación de la ley, fuera este 2011, 2012, que no garantiza un crecimiento mayor al IPCI, distinto, digamos, a este 1, 2 y 3% para el caso de las universidades y de las instituciones de orden nacional, porque ahí si no entraríamos a forzar a las entidades territoriales. Creo que esto sería un paso y probablemente el siguiente pues habría que darlo ya a nivel regional, de que a través pues de las asambleas departamentales se garantice un aporte y obviamente con este proyecto de ley con que se garantizara una vez pues quedaría garantizado el aporte. Adicionalmente pues con el otro artículo que permitiría aportes puntuales para proyectos de inversión pues también facilitaría esos aportes por parte de la nación y de la entidad territorial. Creo que de todas maneras hay mucho que hacer en ese sentido si creemos que las entidades territoriales deben participar mucho más en la educación superior en sus propias en su propia población y pues se buscan se buscan las formas para que pues esto se dé sin interferir pues usted sabe que la autonomía cierto de la entidad territorial es supremamente grande y es pues también un mandato constitucional. En cuanto a la flexibilidad ciertamente reconocemos las dificultades que hay para llevar la educación superior a los municipios distintos a las capitales. Creemos que existen hoy pues metodologías también para hacerlo con buenos niveles de calidad y por otro lado no a través de la reforma pero sí del plan de desarrollo estamos proponiendo acciones de fomento para que esto se dé con mayor facilidad y mayores niveles de calidad. Si no creo que pues pueda uno establecer unos niveles de calidad para la educación superior llamémoslo en las capitales y otros para las regiones. creo que tenemos que hacer el esfuerzo y de manera conjunta de llevar la educación superior con los mismos niveles de calidad que tenemos pues en nuestras capitales. Muy bien. Doctor. Mi nombre es Juan David Bésalopera soy el jefe de la oficina asesora jurídica de la institución universitaria de Bigado. Acojo antes de plantear la pregunta la inquietud acerca de la derogatoria del decreto 1030 por cuanto su interpretación exegetica y clara estaría dando lugar a que hoy las instituciones universitarias y en fin a quien está dirigido en el orden territorial estarían pagando por lo menos cuatro quincenas por fuera y al fin y al cabo con sanciones anunciadas desde el mismo decreto de manera fiscal de manera administrativa y penal pero mi pregunta concreta es la siguiente el otorgamiento de facilidades o de facultades para crecer en cobertura y en calidad también debe otorgar herramientas administrativas para las instituciones universitarias que se acogen precisamente al momento de contratar a la reglamentación de ley 80 y esto nos hace muy demorados y muy difíciles para contratar al fin y al cabo tener mejores recursos tener mejores instalaciones tener mejores instrumentos de educación son bien difíciles con un bar tan complejo como es el de la contratación pública en Colombia hoy en crisis porque el modelo no es un modelo adecuado de contratación y de hacer posible la eficacia administrativa en el Estado las instituciones de educación superior del orden territorial también nacional organizadas en forma de establecimientos públicos no pueden seguir afincadas en un modelo de ley 80 de 93 que está diseñado para otros mecanismos las universidades que son digamos sí la competencia pero seguirán siendo muy bien y muy adecuado pero no podrán progresar las instituciones universitarias si son lentas al momento de la ejecución de recursos es esta pues la solicitud para que la ley precisamente en este caso sea muy explícita y en darnos la autonomía que respetando los principios los principios de la contratación permita que seamos ágiles tanto en materia de contratación pública como igual en esos eventos de contratación personal que se complican para las universidades y que en ocasiones se van a tener los famosos operadores logísticos que en últimas se llevan una gran tajada de lo que pueden ser los dineros que la universidad pudiese tener para su mejoramiento institucional muchas gracias doctor yo creo que es bien importante anotar que precisamente esto que usted comenta lo trae la propuesta precisamente al dejar de ser establecimiento público y llegar a ser ente universitario autónomo pues entra en el mismo régimen de las universidades públicas esto obviamente también con el mismo grado de responsabilidad pues en esa ejecución y en sus propios estatutos de contratación tiene razón también en que aún las universidades públicas pues tienen sus dificultades en cuanto a la contratación de personal está hay un régimen cierto y digamos nacional y el decreto 1279 y como mencionaba hace un rato pues les aplicaría también en el eventual paso de una reforma como esta a todas las instituciones de educación superior para eso pues tendríamos que hacer un trabajo muy fuerte con todas las instituciones universitarias técnicas y tecnológicas públicas pues para dar ese paso y establecer pues un periodo de transición en el que pues se pudiera lograr en caso en que no no exista pues la capacidad institucional para digamos asumir esa responsabilidad Muchas gracias Doctor John Raymond un minuto de reloj Doctor frente a las inquietudes que han planteado mis colegas vecinos de Envigado de la Débora y de instituciones universitarias frente al 1030 a mí me parece que no hay que tenerle como tanto pánico a ese decreto es verdad que es ostensiblemente violatorio de la constitución entonces esa violación directa de la constitución porque vulnera la autonomía territorial vulnera la competencia de las entidades territoriales para fijar salarios no prestaciones que eso sí les está prohibido pero los salarios sí los pueden hacer las asambleas entonces la vulneración de dos artículos de la constitución permite que uno por vía de de sección de inconstitucionalidad aplique el artículo cuarto de la constitución y tranquilamente no aplique en los entes territoriales de secreto 1030 antes de esperar a que a que lo deroguen en el ministerio o en la presidencia que se puede demorar un mes dos meses entonces yo me atrevo doctor a regalarle pues como un concepto que yo elaboré frente a la inaplicación por vía de sección de inconstitucionalidad de secreto 1030 gracias doctor buenos días la otra inquietud doctor perdóname que son muy breves tienen que ver que es que el texto de la reforma hay que leerlo en clave de constitución yo pienso que no lo estamos leyendo ni quien lo está haciendo ni quien lo estamos leyendo en clave de constitución hay argumentos muy válidos que uno dice cuando esto salga del congreso cuando salga de la sanción presidencial no soportan hay artículos que no soportan una demanda de constitucionalidad me parece que eso de diferir el pago de la matrícula es convertir un derecho adquirido que los derechos adquiridos están protegidos constitucionalmente en una mera expectativa me parece que es decirle a las entidades de educación superior vea una platica que usted tenía segura para que le ingresara su plata y de la que viven muchas instituciones no, nosotros vamos a darle la posibilidad de que eso se difiera y los estudiantes no van a ser tan tranquilos de quedarse únicamente con el artículo entonces eso es someter a las entidades públicas a que aguanten una cantidad de acciones de cumplimiento es que la ley dice que yo puedo pedir que me fíen la matrícula y usted está obligado que me la fíen entonces es poner a las entidades en función de una mera expectativa y de aumentar su grupo jurídico para aguantar todas las acciones de cumplimiento y lo otro tiene que ver con que el proyecto impone a las instituciones de educación superior territoriales la creación de un fondo para el pago del pasillo pensional sin tener claridad de dónde provienen los recursos y un artículo que violenta la constitución en el sentido de que a usted la constitución le dice le doy competencias pero también le transfiero recursos uno no puede decir olímpicamente le transfiero la competencia de que usted maneje su pasillo prestacional y no le digo de dónde va a sacar la plata ni le aumento la base gradable me parece delicado esos dos asuntos que no lo estamos leyendo en clave de constitución gracias doctor en el mismo sentido doctor su pregunta o en otro para que le demos la oportunidad en otro sentido doctor Javier hablamos de este tema claro a ver con respecto a lo del pago diferido bueno es una interpretación nueva que hace el doctor y que pues obviamente hay que tenerla en cuenta porque debo decir que el sentido es todo lo contrario bueno primero es decisión y así lo propone el artículo es decisión de la institución el hacerlo o no cierto en ninguna parte pues dice que es obligatorio hacerlo sino que la institución el consejo podrá decidirlo o no acogerse a un sistema de este tipo y el espíritu de nuevo pues es todo lo contrario precisamente es que de pronto instituciones de educación superior públicas o privadas en el caso de las públicas pues que de pronto pretendan hacer incrementos de matrícula pues que esos incrementos de matrícula no tengan un impacto inmediato en los estudiantes sino que pues realmente los estudiantes puedan pagar en el futuro de todas maneras pues revisaremos su punto de vista y pues actuaremos pues de forma acorde a las conclusiones pero pues no lo vemos así y con respecto al segundo punto pues también digamos que no tampoco lo habíamos previsto esto se recoge realmente buena parte de normas anteriores para el caso de las universidades públicas de orden territorial pues la mayoría tienen ya resueltos a través de sus convenios de concurrencia los pasivos pensionales para las instituciones que son establecimientos públicos pues con mayor razón entonces quizás pues si vale la pena revisarlo y si es del caso más bien pues sacarlo y dejar porque ya hay dos leyes en cuanto al pasivo pensional de las por lo menos de las universidades públicas y de los establecimientos públicos pues me imagino yo que con mayor razón pero me gustaría de pronto ya en privado que me contara un poco más de su preocupación para pues llevar la análisis del equipo jurídico del ministerio muchas gracias doctor buenos días señor viceministro mi nombre es Gilberto García Areolo yo soy el rector de la escuela de tecnologías de Antioquia veo con con mucha diríamos satisfacción el hecho de abrir este espacio donde se pueden expresar las inquietudes en relación con la con la normatividad que se propone en la reforma bien explicada no de la ley 30 sino de un sistema de educación para Colombia usted mencionaba algo que que a nuestro criterio lo hemos venido analizando con mucho cuidado y es el la la estratificación de los cobros de ICTEX posgraduado es decir si yo veo que mi estudiante se gradúa con X cantidad de dinero prestado por el ICTEX una vez que él termina cómo yo le puedo cambiar las reglas del juego en función del tipo de salario que él va a devengar es decir eso eso es delicado en el sentido de la ley yo contrato y después que contrato me cambian el contrato yo creo que aquí tenemos que cuidar mucho porque eso hace discriminatorio el acceso a esos recursos podemos tener un estudiante con X cantidad de ingresos que viene de un estrato distinto con el cual él contrató al ICTEX sus préstamos entonces ¿por qué yo le voy a diferir esos cobros a posteriori en función de lo que hemos explicado? me parece que las reglas deben estar muy claras en ese sentido me gustaría que se diera como una claridad cuáles son las diríamos la reglamentación que se va a hacer porque la propuesta no lo explica ¿cómo es que yo puedo modificar eso en función del salario que el estudiante una vez graduado va a adquirir? esa es la inquietud particular gracias rector inquietud muy válida y lo primero que debo decir es que obviamente como creo que todas las normas pues esto no es retroactivo es decir para los jóvenes estudiantes que hoy tienen crédito educativo pues sus condiciones son las que son ahorita que este año se modificaron para bien del estudiante yo creo que ninguno se va a quejar de que le bajen la tasa del 16 al 4 ¿cierto? entonces esa modificación se hizo también para los créditos ya otorgados pero lo que plantearía la ley obviamente sería para los créditos nuevos y va en beneficio del estudiante ¿cierto? porque lo que plantea realmente es que el repago o el pago de ese crédito ¿cierto? sea a través es decir dependa del ingreso si un joven nunca por las razones que sea nunca supera ese umbral de ingreso pues nunca pagaría obviamente por eso habría que crear un fondo de contingencia para eso un fondo de garantía y empezaría a pagar apenas supere el umbral y a partir de superar ese umbral pues paga un porcentaje por encima del umbral esto para que no pase lo que a veces pasa y es que el estudiante pues se gradúa a partir del año pues consigue un empleo según el observatorio laboral pues puede estar alrededor del millón trescientos millón cuatrocientos mil pesos y le pueden quedar cuotas de tres cuatro quinientos mil pesos ¿cierto? se vuelve un porcentaje muy alto de ese ingreso entonces lo que se plantea es que esto no ocurra sino que pues a través de un sistema además que le baja el costo del cobro por parte de ICTEX porque lo que se haría es implementar un sistema de pago a través de la pila o del pago del sistema de seguridad social de tal manera que es un digamos un pago directo un descuento directo de nómina como se hace el descuento de salud o el descuento de pensiones esto pues ha funcionado realmente en muchos países y con mucho éxito ¿si? estimula mucho el crédito educativo porque no fuerza digamos no impone el pago independiente del ingreso sino que lo plantea como un porcentaje del ingreso a partir de cierto umbral cierto no sé si esta explicación resuelve las inquietudes o no pero gracias señor viceministro alguien más mi nombre es Amira Valdés secretaria general de la fundación universitaria seminario bíblico cuando se habló acerca de que las universidades con ánimo de lucro responderían parcialmente los préstamos que hicieran los estudiantes sería bueno que se establecieran porcentajes porque parcialmente puede ser 10% parcialmente puede ser 60% entonces en ese caso si sería bueno que se estipularan cuáles son los porcentajes claro que sí como dije el planteamiento es que sea una garantía parcial y gradual el modelo que conocemos cierto parte de un 80% en el primer año y termina pues con un 0% en el momento de la graduación nosotros creemos que puede estar por el estamos en este momento haciendo la simulación puede ser del orden del 50% para el primer año y decreciente hasta llegar a cero en el momento de la graduación Muy bien Doctor Raymond lo va a castigar Una inquietud tiene que ver con los tiene que ver con con los la cobertura de los registros calificados si la idea es mejorar la el ingreso de la gente y todo eso aumentarlo entonces ¿por qué no se piensa que si a un registro una entidad departamental se le dé un registro para sus programas le da un registro calificado que tenga jurisdicción a nivel departamental ese registro pero no tener que estar sacando un registro calificado para cuánto programa exista en cuánto municipio donde yo tenga presencia en el caso del tecnológico tenemos presencia casi en 70 municipios y tenemos programa en muchos en muchos municipios dos o tres programas sería tener ciento y pico registros calificados porque no permitir de que eso sea focalizado según el ámbito territorial que tenga la institución universitaria a ver es una propuesta que ha estado sobre la mesa yo creo que desde el 25 de 66 en el 2003 pero realmente es poner en la balanza y como decía el doctor Garavito el vicerector de la mesa esa cobertura y calidad nosotros nosotros creemos que las condiciones pues son muy distintas cuando se ofrece el programa pues en la ciudad capital a cuando se ofrecen y aquí en el caso de Antioquia pues que hay municipios pues muy apartados con dificultades de acceso etcétera y se va a llevar un programa para allá por eso pues hay como dos dos vías en ese sentido una que es yo creo la más expedita y la más clara es a través de la acreditación un programa con acreditación de alta calidad se gana llamémoslo así como el cheque en blanco ya usted consiguió la acreditación provoque pues cumple con unas condiciones de alta calidad y una auto evaluación y hay claridad institucional para expandir sus programas etcétera pues se le entrega el aval y obviamente con mayor razón la acreditación institucional cuando la institución es acreditada institucionalmente pues no solamente para expandir o extender sus programas sino para crear nuevos programas que es llamémoslo ahí como una carta blanca total para la institución de otra manera si creemos que pues porque la variedad la heterogeneidad y los niveles de madurez y de calidad de las instituciones es muy grande pues dar un abrir esa puerta digamos puede fácilmente conllevar algo que ocurrió en los años 90 son extensiones pues de por parte de instituciones que no siempre cumplían pues las condiciones de calidad de esos programas entonces lo que yo sugeriría es pues mantengamos esos niveles de calidad garanticémoslo con la acreditación y de resto pues sí a través de una verificación de condiciones de calidad muy bien me permito entonces hacer un breve resumen de las de la presentación que nos acaba de hacer el señor viceministro frente a las inquietudes que le planteamos la primera muy importante señor viceministro la revisión del decreto 1030 obviamente las instituciones sobre todo a las que nos afecta directamente estamos preocupados con el documento y con la norma obviamente la revisión de la sentencia sobre convenios públicos entidades públicas entidades privadas que nos comentaba el doctor John Raymond la propuesta de trabajo de calidad articulada se fortalece frente a la inquietud que nos planteaba el doctor Gravito que la calidad va articulada con todo el tema de inspección y vigilancia y el fomento como la interacción para fortalecer todo el tema de calidad obviamente se reciben y se siguen recibiendo propuestas para fortalecer estas políticas de calidad a través de los mecanismos que ha dispuesto el ministerio una conclusión que me parece también muy importante no todos tienen que ser universidad el espíritu precisamente de la norma es no poner techos de entrada para las instituciones de educación superior y que quienes sigan o sientan o quieran mantener sus fortalezas en el carácter académico que tienen actualmente lo puedan hacer sin generar limitaciones de entrada la propuesta garantiza los aportes a partir del momento de aprobación de la ley los aportes económicos pero son las asambleas y los consejos las asambleas departamentales y los consejos municipales quienes deben garantizar estos aportes y los deben reglamentar pueden existir como lo plantea la propuesta aportes puntuales de la nación para cierto para el desarrollo de ciertos proyectos y hay mucho que hacer en este sentido las entidades territoriales deben asumir la responsabilidad con la educación superior de su región algo supremamente importante también no hay diferencia y te apunto a lo que a la última observación no hay diferencia entre la calidad de la educación superior en las regiones y en las ciudades capitales tiene que ser la misma calidad para la contratación se equipararán entonces al eliminar estas diferencias que hay hoy en día entre las instituciones de educación superior entonces no hay diferencias entre o para la contratación con las universidades estatales pero obviamente esto implica también el cumplimiento de las obligaciones que tienen las universidades hoy en día otra conclusión es que no es obligatorio para las instituciones de educación superior diferir los pagos de los estudiantes sin embargo el señor viceministro indica que se revisará esta propuesta ante el ministerio así como todo el tema de los pasivos pensionales los créditos del ICTEX van en condiciones que mejoran las calidades del estudiante y nunca van en detrimento y esa es la propuesta se garantizan o hay que garantizar los pagos parciales de manera gradual para las instituciones de educación superior tal como no lo explicó el señor viceministro de tal manera que en los primeros semestres esa corresponsabilidad es mayor y obviamente va bajando a medida que el estudiante va aprobando sus respectivos periodos académicos y frente al tema de cobertura la ampliación de cobertura y la extensión de programas pues sigue siendo o siguen habiendo dos salidas muy importantes que son la acreditación de alta calidad del programa y la acreditación institucional que obviamente no solamente permite la ampliación de cobertura de programas sino además permite la creación de nuevos programas señor viceministro no sé si hay alguna conclusión o algún simplemente agradecerles creo que ha sido pues muy interesante y las sugerencias inquietudes y aportes pues muy importantes para nosotros en este proceso y decirles que la puerta pues sigue abierta y que seguiremos recibiendo pues este tipo de sugerencias aportes inquietudes porque ciertamente en un sector como el nuestro de educación superior pues tenemos muchas cabezas muy bien pensantes y obviamente varias de ellas piensan mucho más que pocas entonces pues muy bienvenido y muchas gracias por los aportes muchas gracias bueno queremos agradecer de manera muy especial la presencia del señor viceministro de educación superior el doctor Javier Botero Álvarez al señor rector del tecnológico de Antioquia al doctor Lorenzo Porto Carrosierra igualmente la moderación de por parte del señor vicerector académico el doctor Giovanni Orozco Arbeláez igualmente agradecer la presencia de los señores rectores vicerectores académicos directores de las oficinas jurídicas secretarías generales de las diferentes instituciones de educación superior de manera especial instituciones universitarias técnicas y tecnológicas que participaron en este conversatorio estos diálogos regionales que pues hoy estarán están en la ciudad de Medellín específicamente en el tecnológico de Antioquia y que en las horas de la tarde también tendrán su espacio en la Universidad de Medellín les invitamos igualmente a continuar con la discusión a través de los foros virtuales en los diferentes mecanismos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional especialmente a través de sus medios virtuales a través de la página web www.mineducacion.gov.com queremos desearles una feliz tarde y muchas gracias por su participación en este evento les invitamos también a compartir un refrigerio por parte de la institución universitaria a la ciudad de la ciudad un refrigerio de la ciudad de la ciudad